Y ahora, los confidenciales. El llamado a diálogo del presidente Maduro, hecho recientemente con motivo de la celebración en Miraflora del Día del Periodista, el pasado 27 de junio, y su planteamiento para la firma de un acuerdo de respeto a los resultados electorales del 6 de diciembre, causaron un efecto positivo en la opinión pública internacional. Las embajadas acreditadas en el país transmitieron a sus gobiernos la información, con el agregado de que hasta ahora la oposición venezolana ha gobernado silencio. Ni el sector político ni el económico han respondido a la oferta presidencial de suscribir un acuerdo para respetar el resultado electoral de las parlamentarias, cualesquiera sea su resultado. En la cúpula de la MUT se discuten medidas para cambiar de voceros y establecer normas para impedir que sobre hechos políticos de importancia ocurran pronunciamientos sin una consulta previa. Esto ocurre a raíz de las torpes declaraciones de algunos voceros de este organismo. El alcalde de Valle de la Pascua, municipio infante del estado juárico, Pedro Elías Loreto, se queja de la falta de apoyo para la dotación de la policía municipal en un municipio muy extenso y con una elevadísima incidencia delictiva. Apenas cuenta con dos patrullas. Los policías carecen de chalecos antibalas y de esposas. No cuentan con armas ni municiones. El alcalde de Loreto plantea la urgencia de tomar la zona con efectivos de la Guardia Nacional para hacer frente a la inseguridad que mantiene aterrorizada a la colectividad. La Cancillería de Colombia erudió responder la nota de protesta del gobierno venezolano con motivo de las declaraciones injerencistas y belicistas emitidas por la ex subsecretaria de Defensa de Estados Unidos, Mari Bet-Long, en el evento realizado en Medellín el 28 de marzo de este año, denominado Mesa de Expertos, convocado por el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón. En la nota de protesta venezolana se expresa asombro y descontento por las graves declaraciones de la exfuncionaria norteamericana, quien aprovechó la ocasión auspiciada por el ministro Pinzón para esgrimir que las fuerzas militares de Colombia estarían estudiando a Venezuela como una amenaza y que sus fuerzas militares se preparan para enfrentar algunas eventualidades. La firme protesta de la Cancillería venezolana no ha obtenido respuesta y explicación sobre lo planteado en la nota. ¿Acaso una deliberada provocación producto de contradicciones internas del gobierno colombiano o de cidia burocrática? En Brasil se complica la situación. La derecha maniobra para sacar del gobierno a la presidenta Dilma Rousseff. El partido de la socialdemocracia brasileña plantea la destitución de la mandataria y el dúo conformado por el político Aesio Neves y el expresidente Fernando Enrique Cardoso se declaró partidario de lo que califican como golpe institucional, equivalente a la fórmula que derrocó en Paraguay al presidente constitucional Fernando Lugo y que algunos sectores plantean en Venezuela como opción para desplazar del gobierno a Nicolás Maduro. Frase de la presidenta argentina Cristina Kirchner. Comillas. Antes venían con los cañones, ahora lo hacen con las armas del mercado. Es decir, agrego yo, la guerra económica actualmente planteada en Venezuela. Una nueva corriente de jóvenes de ultraderecha denominada Defensores por la Libertad está siendo patrocinada y financiada por organismos, instituciones y fundaciones internacionales, algunos con vínculos en el Opus Dei, con la participación de expresidentes académicos, intelectuales que propician posiciones neoliberales en diferentes países, que crean a través de seminarios y eventos escenarios conspirativos con la finalidad de atacar a gobiernos progresistas en Latinoamérica. Los epicentros de mayor interés son, por ahora, Brasil y Venezuela. Su actividad en diferentes palestras es vista como una oportunidad para proyectar los llamados grandes pensantes, Sin Sang, en Brasil, Estados Unidos y Venezuela, entre otros países, para profundizar sus ataques políticos, estimulando la desestabilización. Confidencial al cierre. Monitor país interlace. Confidencial reporte ejecutivo. Ficha técnica. 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 4 al 11 de julio de 2015. Resultados. Participación de mujeres y jóvenes en las próximas elecciones parlamentarias. Pensando en las próximas elecciones parlamentarias. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 40% de los candidatos sean mujeres? Total nacional. ¿De acuerdo? 84%. ¿En desacuerdo? 13%. No sabe o no responde 3%. Pensando en las próximas elecciones parlamentarias. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 40% de los candidatos sean mujeres? ¿Sólo chavistas? ¿De acuerdo? 94%. ¿En desacuerdo? 4%. No sabe o no responde 2%. Pensando en las próximas elecciones parlamentarias. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 40% de los candidatos sean mujeres? ¿Sólo opositores? ¿De acuerdo? 74%. ¿En desacuerdo? 23%. No sabe o no responde 3%. Pensando en las próximas elecciones parlamentarias. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 40% de los candidatos sean mujeres? ¿Sólo ni ni? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? 82%. ¿En desacuerdo? 14%. No sabe o no responde 4%. ¿Pensando en las próximas elecciones parlamentarias? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 50% de los candidatos sean jóvenes menores de 30 años? Total nacional. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? 61%. ¿En desacuerdo? 38%. No sabe o no responde 1%. ¿Pensando en las próximas elecciones parlamentarias? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 50% de los candidatos sean jóvenes menores de 30 años? Total chavistas. ¿De acuerdo? 75%. ¿En desacuerdo? 24%. No sabe o no responde 1%. ¿Pensando en las próximas elecciones parlamentarias? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 50% de los candidatos sean jóvenes menores de 30 años? ¿Sólo opositores? ¿De acuerdo? 51%. ¿En desacuerdo? 48%. No sabe o no responde 1%. ¿Pensando en las próximas elecciones parlamentarias ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 50% de los candidatos sean jóvenes menores de 30 años? ¿Sólo ni ni? ¿De acuerdo? 54%. ¿En desacuerdo? 45%. No sabe o no responde 1%. Hasta aquí el programa de hoy.